Antes que empieces con tu serie o película favorita, quiero contarte que llegaron los días Max con los mejores precios en todas las categorías. No te pierdas esta oportunidad porque en Max te encuentras lo último en tecnología. Recuerda que puedes realizar tus compras en cualquiera de nuestras tiendas por medio de nuestro WhatsApp o a través de la página web.